Muy bien amigos, continuamos en Buenos Días, Juan Cayo. Y tras la conferencia realizada por los representantes de la cuestionada discoteca Jin Yang, el alcalde de Pilcomayo desmintió todo lo dicho por el relacionista público de este establecimiento, recordando que de todas maneras este antro debe ser cerrado. Luego de que el otro era director de un diario local y ahora relacionista público de la cuestionada discoteca Jin Yang, Chino Marqués, organizara una conferencia de prensa anunciando que este antro es legal y que presta todas las garantías del caso, el alcalde de Pilcomayo, Jorge Luis Muñoz Laurente, salió a desmentir lo argumentado por el defensor de este establecimiento. Me parece, bueno, él tiene todo el derecho de trabajar, pero que lo haga dentro del marco de la verdad. El señor parece que no conoce nuestra realidad y ha cometido muchas mentiras, como por ejemplo que ellos pagan el tax y dan buen servicio a sus usuarios. Sin embargo, ayer se ha demostrado a los periodistas un video en el que dos personales de seguridad han maltratado salvajemente a dos jóvenes y el serenado los ha rescatado completamente heridos y esa denuncia está en trámite en Chupaca, en la comisaría. Y hay miles, todos los días hay parte de los serenados que ellos mismos asaltan. Además, Muñoz Laurente señaló que a pesar de los defensores de la discoteca Jin Yang tarde o temprano, será clausurada definitivamente, por lo que exhortó el apoyo de la Policía Nacional y del Ministerio Público para terminar con los días de este local. Básicamente porque ellos quieren mantenerse con una fuerza de hecho, no de derecho. O sea, que tienen matones, que el día de ayer en la conferencia han estado ahí como 40 matones y de repente en otros momentos tienen más cantidad. Es solamente por eso, pero si hay una voluntad política por parte de la Policía Nacional de apoyar al Ministerio Público, la municipalidad tiene la firma decisión de hacer cumplir sus resoluciones emanadas. Además, cabe precisar que el alcalde de Pilcomayo participará en los próximos días de una movilización pacífica conjuntamente con los vecinos de Pilcomayo, exigiendo el cierre definitivo de la discoteca Jin Yang, que aseguran es el causante de la inseguridad en gran parte de este distrito.